muy buenas tardes tengan el día de hoy donde quiera que se encuentren saluditos bienvenidos voy a preparar unos elotes con mayonesa para esta tarde deleitarnos en casita lo primero que vamos a hacer es poner a hervir los elotes en una olla con agua y los vamos a preparar de esta manera con mayonesa y queso ok vamos a comenzar a cortarlo es la hoja los tengo aquí hervidos en esta olla los serví y vamos a comenzar a quitarles la hoja tú los puedes poner sin hoja o los puedes cocinar con la hoja como tú desees hacerlos así los vas a hacer ya saben que lo importante siempre es cocinar ok cocinar siempre y prepararles antojitos deliciosos a tus chiquitines oa tu familia ok aquí tenemos los elotes le vamos a poner la mayonesa y le vamos a untar con la brocha con nuestra brochita le vamos a untar la mayonesa de esta manera le vamos a poner primero le vamos a poner el palito el este le vamos a poner dos para que no se nos vaya a caer ok si estamos bien los palitos le vamos a poner dos palitos a cada uno para que se puedan o le puedes poner uno nada más lo dejas así sin sin palito para que te lo puedas comer o lo puedes poner en un aluminio también para que te sepa delicioso tu elote ok vamos a mocharle este pedacito que está dañadito no pasa nada si no se lo quitas pero así se ve más bonito ok vamos a untarle con la mayonesa con la mayonesa con la esta brochita se unta más mejor y así los vamos a ir preparando le ponemos con la cuchara o con el tenedor como tú prefieras para que se te puedan este se te puedan untar bien con la brochita está mejor y así le ponemos lo suficiente para que te sepa rico tu elote ok vamos a ponerle otro poquito vamos a ponerle acá y ahorita se la vamos a diluir con la brochita así nada más que ya no quería meterlo vamos a ponerle aquí así para que ya no pongamos la cuchara y lo vamos a untar así agarramos este y nada más le untamos así para que te sepan sabrosos tus elotes los vas a poner a hervir con sal con sal nada más ok ya que están hirviendo le vas a poner la sal y no los vas a sobrecocer porque hay veces que que se hacen así como este se hizo se abren las las este este no le puse palito así este lo vamos a comer en el plato vamos a ponerle un poquito más de mayonesa esta mayonesa está buena cualquier mayonesa te sabe buena en el elote ya sabes si no te gustan los pelitos del elote se los quitas y te los pones allá y los vamos a ir este vamos a ponerle el quesito yo tengo queso este este parmesano seco puede ser o le puedes poner también queso fresco ok yo le voy a poner en esta ocasión le voy a poner de los dos queso fresco y queso queso regular ok vamos se lo puede rayar este también vamos a rayárselo ahorita vamos a traer el rayador pero mejor para que se vea más bonito ya lo vamos a rayar vamos a rayárselo para que se vea bonito tu tus elotes le rayas el queso fresco para que se le unte mejor ok le vas a rayar el quesito y le vas a poner se lo vas a poner así mira que delicia este nada más es para que le de un toquecito así sabrosito nada más no precisamente que se le vaya a pegar lo que el que se le va a pegar es este el seco molido es el que si este se le pega este es el que es el que es el del elote nada más el otro para que sepa más bueno a mí me gusta ponerle de los dos de los dos suficiente quesito vamos a ponerlo aquí y vamos voy a ponerle a todos y así nos van a quedar nuestros deliciosos elotes vamos a poner uno en un plato para poderlo deleitar en esta mañana en esta tarde se les coman los chiquitines delicioso ok vamos a poner este que tiene más este más quesito así y le vamos a poner si miran si se ve verdad aquí está el elote vamos a ponerle este salsita así así para que no sepa bien delicioso nuestro elote no tengo chilito de polvo si tú tienes chilito de polvo se lo pones y así te va a quedar tu delicioso elote para que te lo deleites y te lo puedas disfrutar así de delicioso nuestro elotito está bien bueno ok que tengan un excelente día disfruten su día siempre al máximo con la familia bendiciones des 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 des